¿Dónde está tu fe? ¿Dónde se ha unido? ¿Dónde la esperanza se perdió? ¿Crees en lo que Él te ha prometido? ¿O crees en lo que dice tu emoción? Tus sueños, tus anhelos y tus expectativas Ninguna se han cumplido y te han llenado de heridas Te pregunto yo, si tus planes son más grandes que los tuyos Si tu frustración es causa del orgullo Y no puedes aceptar su voluntad Te preguntaré si tu fe está basada en tu intelecto Si tu fuerza está puesta en tus talentos Y no aceptas que perfecto es su plan Te pregunto yo, si tus planes son más grandes que los tuyos Si tu frustración es causa del orgullo Y no puedes aceptar su voluntad Te preguntaré si tu fe está basada en tu intelecto Si tu fuerza está puesta en tus talentos Y no aceptas que perfecto es su plan La crisis produce transformación La adversidad expone tu corazón Debes de creer, tú vas a vencer La duda y el miedo son realidad Pero hoy tu confianza está en su verdad Pero hoy tu confianza está en su verdad Jesús es mi fe y yo creo en Él Hoy veré su gloria Te pregunto yo, si tus planes son más grandes que los suyos Si tu frustración es causa del orgullo Y no puedes aceptar su voluntad Y no puedes aceptar su voluntad Te preguntaré Si tu fe está basada en tu intelecto Si tu fuerza está puesta en tus talentos Y no aceptas que perfecto es su plan La crisis produce transformación La adversidad dispone tu corazón Debes de creer, tú vas a vencer La duda y el miedo son realidad Pero hoy tu confianza está en su verdad Jesús es mi fe y yo creo en Él Y hoy veré su gloria Hoy veré su gloria Él se convirtió en él Él se convirtió en él Él se convirtió en él